A las 14 horas de este martes inició la Casa Abierta de Servicios y Entrega de Seguros de Vida por parte del Ministerio de Inclusión Económica y Social. Esta actividad se desarrolló en el Parque Central de la Ciudad. Haciendo una casa abierta del Ministerio de Inclusión Económica y Social con todos los programas, el Instituto Nacional del INFA, estamos también con el proyecto de Programa de Protección Social. Durante las intervenciones de los funcionarios del MIES, se indicó que esta cartera de Estado atiende en calvas a 243 niños y niñas atendidos a través de las modalidades de Centros Infantiles de Buen Vivir y a 3.340 niños y niñas atendidos en la modalidad Creciendo con Nuestros Hijos. Estuvimos en el Cantón Espino, en la ciudad de Amaluza, entregaron también a 18 beneficiarios y estamos con las casas abiertas que el Ministerio de Inclusión Económica y Social tiene con todos sus proyectos e institutos. Entonces, esto es una forma de estar, de que el Estado esté en la ciudadanía. A la vez, nosotros estamos ya, estamos teniendo en cada distrito, en cada zona, una oficina directamente del Ministerio de Inclusión Económica y Social. Se informó también que es el segundo distrito de mayor cobertura en la provincia de Loja. Existen nueve convenios firmados con los gobiernos autónomos descentralizados de los cantones de Calvas, Gonzanamá y Quilanga. El delegado de la Coordinación Zonal del MIES indicó que se está trabajando en la implementación de circuitos del buen alimento que permiten que los productores puedan proveer de alimentos a los centros infantiles de buen vivir. Cumplimos con el derecho de obligaciones a nuestros niños de 0 a 5 años de edad, a jóvenes, a adultos. A su vez, estamos con la inclusión económica, el Instituto de Economía Popular y Solidaria, que esto es una inclusión económica popular y solidaria. Que esto incluye a los pequeños artesanos, comerciantes, para que sea una inclusión económica, para que tenga así, seamos directamente.